Música Me dijo, no pues tiene que esperar tiene que esperar hasta los 20 años porque ya largaron más hasta los 18 porque ya largaron más y no, pues ya no le pude decir nada que más le preguntaba y me fui me salí de Conreina y me pasé con Solís y me dijeron lo mismo tiene que esperar hasta los 18 años y cuantos años me faltan pues 6 y así hasta que me dijeron las secretarias, entonces no quedé conforme vine a la otra oficina de Solís, a la que tiene aquí por la Navigation y pedí la entrevista entonces me la dieron los que trabajan con él y me dijeron lo mismo, que tenía que esperar, le dije pero señor, si yo, mi papá y mi mamá son ciudadanos, ¿por qué? no puedo arreglar rápido si los dos son nacidos aquí así como el señor Débora, es probar que tienes dos papás ciudadanos estadounidenses y ciudadanos antes de que naciera el aplicante, ¿verdad? y también que uno de los dos recibieron en los Estados Unidos antes de que naciera el aplicante y y y y y y